Campana de Santiago Son dos campanas flamencas que despiertan a Jerez Son dos campanas flamencas que despiertan a Jerez Campanita de la aldea Por mí y los soldidores Mientras mi cariño duerme llorando estará las flores Guarda silencio campana Y hasta mi cariño duerme Que no quiero darle un beso para que no se despierta Que no quiero darle un beso para que no se despierta Y estando ya el pavo asado La pavo en el asado Y entonces vi conmigo un beso Yo juro que miedo le dio Ya ve dónde está ese pavo Ya ve dónde está esa pava Porque tiene mucha guasa Que yo no pruebe ni nada Y a los dos Que yo no miedo le dio Y a los dos Y entonces vi conmigo un beso para que no se despierta Yo me estuve al final verme convertir Y la divisaba todo en ti y la divisaba Lo que viviste fue el polvo del coste que la llevaba del coste que la llevaba Y anda jaleo, jaleo, y anda jaleo, jaleo Ya esta cabera por otro y ahora empieza el tiroteo Y ahora empieza el tiroteo Estoy casado con el viejo, con la moneda, con la moneda La moneda sacaba y el viejo queda, y el viejo queda La moneda sacaba y el viejo queda, y el viejo queda Y ahora la frutera tiene una plaza, tiene una plaza Con una frutera me dio mejor y hasta que jodí plata Yo bailo los perros, y los perros Le distempo la noche cuando te quiero, cuando te quiero Si que ya no seas tan loca Si que ya no seas tan loca Que por tu forma de ser, me tiene de boca en boca Y por tu forma de ser, me tiene de boca en boca Y por tu te pío, por tu te pío Que por tu forma de ser, que por tu forma de ser Que por tu forma de ser, me tiene de boca en boca ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bravo!